Hay un combate frontal a todas estas circunstancias que vivimos en materia de seguridad con la participación de los órdenes de gobierno. El general que hoy se está incorporando, el general Ojeda, sin duda ha tenido una gran disposición también para que de manera coordinada se pueda estar trabajando en materia de seguridad. Y ha habido acciones muy importantes. Ayer hubo la detención de una banda que en la zona sur del estado pues eran generadores de violencia. Ayer mismo con el seguimiento por parte del C5 se pudo detener también a unos delincuentes que robaban mercancía. Fue inclusive en esta zona cercana. Creo que se están teniendo también avances importantes. Sabemos que es una situación compleja. Sin embargo, hay toda la disposición y la instrucción de la gobernadora para que se atienda a todas estas circunstancias. Hoy en día creo que el estado de Tlaxcala sigue teniendo esa menor incidencia a pesar de la ola de violencia que se vive en el país. Y creo que es el propósito que tiene la gobernadora. Y todos los días, como lo comentaba hace un rato el discurso, la mesa de seguridad atiende todas estas eventualidades y se definen las acciones que se tienen que tomar. Pero también otra parte muy importante. Hoy se está combatiendo la impunidad. En los próximos días se darán a conocer algunas sentencias que se han alcanzado y se han logrado por el trabajo que se ha hecho en la Procuraduría. Y creo que eso ya está encadenando todo este esfuerzo no solamente de la prevención, sino también de la atención que deben tener las áreas de seguridad. pero encadenado también con la Procuración de Justicia. Y esperamos que el Poder Judicial pues también tenga y realice esa parte para emitir las sentencias y poder castigar a quienes cometan algún delito. Secretario, sobre el reciente caso en la Magdalena de los hermanos que fueron pues firmados. Se tiene ya un avance en las investigaciones. Son dos personas que no son del estado de Tlaxcala. Rentaban ahí en esta zona. Y bueno, pues la investigación ya nos dará realmente qué fue lo que ahí se sucedió. Si fue una venganza, si fue un asalto. Pero ya hay una línea avanzada muy importante en la investigación. ¿Se sigue utilizando el estado para venir precisamente aquí? Miren, pues yo creo que hasta esas condiciones que tenemos de que se piense que el estado de Tlaxcala pues pueden tomarlo como una zona pues no tan caliente como hay en otros estados los delincuentes y piensen que pues aquí pueden tener sus casas de seguridad. Es lo que pues también se puede ver en este tipo de eventos. Ya como ustedes han dado cuenta también de lo que ha sucedido en la zona sur del estado o con otras casas de seguridad que también se han encontrado. Bueno, pues eso habla de que pues piensan que el estado es tranquilo y pueden estar acá. Y bueno, pues lo que a veces ellos tienen como parte de sus acciones delincuenciales en otros estados pues repercute aquí precisamente. No sabemos, no quiero adelantar tampoco que sea un hecho de una venganza en contra de sus jóvenes hasta que no la investigación pues diga a qué se debió el asesinato. Pero sí, les repito, no son personas originarias del estado de Puebla. Son originarias de Puebla. Estas casas de seguridad asociadas, ¿a qué tipo de delitos? Pues mira, yo creo que son acciones de personas que cometen algún delito en otros estados y bueno, vienen a tratar de refugiarse aquí. Aún así, pues como ustedes saben, siempre el tema de cuando alguien se mete a delinquir pues siempre tendrá el peligro como se viene dando de que pues haya acciones en contra de ellos por parte de otros grupos o venganzas que se puedan dar. ¿Cuántas casas de seguridad han detectado? Bueno, pues ya en la zona sur dos casas de seguridad. Ahorita no quisiera decir que lo que sucedió con estos jóvenes sea una casa de seguridad. Vuelvo a repetir, creo que tenemos que avanzar en la investigación. Lo está haciendo ya la Procuraduría pero en los próximos días se determinará cuáles fueron las causas. Y luego pues algunos hechos ahí como por ejemplo un cadáver que se encontró también en el embolsado. No se tiene identidad. Es una persona que no se encontró identidad. Lo más seguro es que sea una persona que inclusive no sea del país. Este ex secretario, perdón. En las fiestas del 15 y 16 ¿Alguna recomendación o indicaciones por el exceso de consumo de alcohol? ¿Qué va a haber en su noche? Sí, fíjense que ayer tuvimos la reunión para diseñar todo el operativo que se va a realizar con motivo de la celebración del grito el 15 y el desfile. En ello van a participar todas las fuerzas tanto federales como estatales y municipales. Va a haber aproximadamente 500 elementos que van a ser parte de este operativo. Desde el día de mañana se van a poner algunos filtros ya. Va a haber bandas para revisión de mochilas y también arcos detectores de metales. Así que se van a poner en los cuatro puntos de la plaza del parque central. Y con ello, bueno, pues también velar porque esta fiesta se realice de manera tranquila y en paz. Pedirles a las familias que vayan, que disfruten de esta noche mexicana. Va a ser también una verbena como se acostumbra cada año con un baile popular y esperamos que la gente pueda disfrutar. Y en cuanto a la seguridad, bueno, pues todos los elementos ya coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la participación de Guardia Nacional y del mismo ejército estarán trabajando para brindarles la seguridad a las familias. ¿Se habla de una posible manifestación de parte del Sindicato Sistema y ese día? ¿Va a haber algún operativo para... No, 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 no tenemos nosotros ningún motivo ni pensamos que lo que han estado manifestando pues sea algo que trastoque el grito. Vamos a gritar todos. Secretario, en los municipios, el tema de fuegos pirotécnicos, las recomendaciones, ¿qué es lo que se va a hacer? Fíjense que hoy desde también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México también han solicitado que cada uno de los municipios pueda entregar un plan operativo. Hasta el momento se tienen solamente 15 municipios que han entregado un plan operativo de atención a estos eventos que se realizan con motivo de las fiestas patrias. Hoy se les va a mandar un oficio nuevamente porque sí a nivel central, a nivel del Gobierno de México sí están cuidando de que todas estas fiestas se realicen de la mejor manera y uno de los temas es la pirotecnia y eso sí ya hay una recomendación directa de Protección Civil para atender este tema. Sí ya hay pláticas con los municipios para que tengan cuidado en este tema. Nosotros mismos, ustedes saben, hay mucha quema de pirotecnia. Ayer en la reunión del operativo estuvo la gente de pirotecnia para conocer cómo se va a hacer la quema de la misma. Secretario, si tendría pensado algún operativo para los llamados santos para evitar lo que pasó en el Estado de Puebla y con las personas de seguridad que no están registradas como seguridad privada, no tienen algún registro, ¿qué se va a hacer en el Estado? Mira, este tema ya ha sido planteado en la mesa. Como ustedes saben, se están realizando algunas operativas a través de Coepris para poder hacer la revisión, sobre todo sanitaria en ese aspecto, y de otro orden administrativo como Protección Civil. Y bueno, pues de alguna manera nosotros lo que queremos es que estos santos estén normados precisamente, que también es una atribución de los municipios, porque ellos son los que al final le entregan la licencia de funcionamiento. Entonces tenemos que, y lo hemos hecho con los presidentes municipales, para que en su momento haya una actuación cuando hay una denuncia en torno a este tipo de antros, y sobre todo cuidar que efectivamente no haya elementos que se ostenten con algún, con algún, como elementos de alguna corporación. Entonces eso sí lo tenemos que cuidar. No hemos encontrado realmente esa parte, pero necesitamos estar atentos porque no podemos permitir que haya agentes que puedan dar ahí o presentar algún oficio o algo que diga que ellos son parte de una corporación. La verdad es que tenemos que ser muy vigilantes, inclusive también de los permisos que se entregan a la seguridad privada. ¿Se pretende contigo el nivel de cumplimiento precisamente de los municipios en cuanto al decreto para disminuir el alcohol? ¿Sí han hecho casos? ¿Sí han compromisos? No, la verdad ha sido algo que desafortunadamente los municipios no han asumido esta parte importante porque ellos son directamente los que regulan también la venta y consumo de alcohol que se da a través de los antros o a través de los expendios. Y pues son ellos los que deberían de tener esta aplicación. Desgraciadamente hay una parte que no hemos podido avanzar también mucho que está pendiente, que se ha insistido bastante, que es el tema de la justicia cívica. Realmente es muy bajo todavía los municipios que han asumido esa responsabilidad de implementar la justicia cívica. Y ahí, bueno, pues es por eso que también no tienen elementos para poder aplicar el decreto correctamente. Entonces, pues nosotros estaremos ahí insistiendo con este tema. Ya los presidentes municipales están prácticamente a un año de dejar el cargo y falta complementar algunas acciones en materia de sus propios reglamentos y bandos de buen gobierno que no han sido aplicados correctamente y además implementar esta parte del sistema de justicia. ¿Aproximadamente cuántos bandos de policía y gobierno han sido ya? Bueno, bandos se tienen, la mayoría de los municipios los tienen, pero de justicia cívica, que es lo que viene en cierta manera a reforzar el tema de los bandos municipales, la verdad no andamos más de 20 municipios. Bueno, secretario, en el tema de normalistas sabemos que la Secretaría las está atendiendo, sin embargo, pues hubo bloqueo. ¿Cómo va a estar el gobierno? Estamos, creo que fueron unos bloqueos parciales que al final, bueno, pues platicando con las normalistas, ellas accedieron a parte de sus protestas, están ahorita en un diálogo, van apenas a la mitad del desahogo de su pliego petitorio, toda la noche se ha estado dialogando con las normalistas y esperemos que el día de hoy pues ya se pueda en su momento cumplir con las demandas que ya están planteando y de esa manera que tengamos nosotros la seguridad de que cumpliendo el gobierno del estado no habrá ningún motivo para ningún tipo de bloqueo o manifestación. Secretario, ¿hay en el estado algún padrón de agencias de seguridad privada? Sí, la tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí podremos conocer quienes están autorizados para dar el servicio de seguridad privada, pero sí hay corporaciones privadas que están autorizadas. Gracias.